Y ha sido muy aplaudido por los altos mandos y por los batallones del ejército que se encuentran emplazados en la pampa de la Quínoa. El primer batallón en hacer su paso frente al Estrado de Honor es el batallón María Parado de Beído del ejército peruano, un batallón femenino que viste un traje, un atuendo que simboliza a María Parado de Beído precisamente y empiezan a realizar algunas piruetas con sus armamentos. Música 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 El batallón femenino del ejército, batallón María Parado de Beído, continúa con su demostración de habilidad y destreza con el armamento frente al Estrado Oficial donde se encuentra el presidente de la República, Ollanta, Omalatazo. Música 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 Señoras y señores, la presentación de la compañía María Parado de Beído, de la Segunda Brigada de la Segunda Brigada de Infantería, compañía integrada por personal femenino desde dicho que de estar voluntario, la mujer militar de esta era es por demás emprendedora y demuestra nítidamente que va a ser una capacidad y potencial para destacar en cualquier área, más aún a nivel profesional y académico. Música 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 ¡Papá! 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 ¡Al copión! ¡A la izquierda! ¡Izquierda! ¡Zabro, lobra! ¡Armas! ¡Es el cito! ¡Papá! ¡Papá! Pues, señores y señores, la presentación de la compañía de Anadol y Lido, de la 2ª Brigada de Inglatería. ¡El aplauso para ellos! ¡Papá! 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 Ha sido la participación de la compañía femenina María Parado de Bellido Quien ha realizado una demostración frente al estrado oficial Las mujeres peruanas representadas en este batallón Nos han demostrado el coraje y la valentía que tienen también Para defender a nuestra patria El origen del ejército peruano data del inicio de la expedición Libertadora comandada por el general José de San Martín Que desembarcó en Paracas el 8 de septiembre de 1820 Incorporándose numerosos voluntarios que pidieron su alta en el ejército libertador Pidieron formar parte de este ejército libertador Para iniciar esta campaña contra las tropas realistas Este entusiasmo animó al general San Martín a organizar los primeros cuerpos peruanos El 21 de octubre de 1820 decretó la creación de la bandera del Perú Y del escuadrón auxiliares de Ica En noviembre el batallón de cazadores del ejército Y en enero de 1821 el batallón leales del Perú Y el escuadrón cúzares de la escolta Luego de la proclamación de la independencia del Perú El 28 de julio de 1821 Se creó la legión peruana de la guardia Y se oficializó la creación del ejército del Perú Posteriormente se organizaron los batallones Trujillo número 2 Piura número 4 Y el escuadrón de cazadores del Perú Que tuvieron una destacada participación en las batallas de Río Bamba y Pichincha Que sellaron la independencia de Quito A estas unidades se suma el regimiento Úsares del Perú Que tuvo una actuación decisiva en la victoria de Junín El 6 de agosto de 1824 Y el 9 de diciembre del mismo año Las fuerzas españolas fueron derrotadas Con la participación destacada del ejército peruano Y se firmó la capitulación de Ayacucho Que puso fin a tres siglos de lucha contra la dominación colonial Y se consolidó la independencia americana Por la importancia trascendental de este acontecimiento Todo es que el 9 de diciembre Se estableció como el día del ejército La bandera es evangelio por la raza con sagrado Este riento de sus glorias en el viento desplegado El relato de sus triunfos Glorioso por venir La bandera es nuestra vida Nuestra raza prodigiosa Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro padre Nuestra madre y el sudario Donde vueltos hemos siempre de dormir La bandera es evangelio por la raza con sagrado En el viento desplegado se presenta el jefe de línea general de brigada Manuel Gómez de la Torre de Araníbar Y su estado mayor conjunto Señoras y señores Y ahora la presencia de la legión peruana de la guardia Unidad heredera de la gloria de Ayacucho Acedrado por el batallón de infantería número 1 Componente de la legión peruana de la guardia Que nació con la patria Desde el batallón de infantería número 1 Componente de la legión peruana de la guardia Que nació con la patria Inmortal a través de la historia Por todos los recursos que dio al Perú Especialmente aquí en Ayacucho El regimiento es de avería glorioso Úsales de Junín número 1 Libertador del Perú El 9 de diciembre de 1824 El regimiento Úsales de Junín Destacó por su bravura En la batalla de Ayacucho Lo que le mereció llevar en su bandera de guerra La inscripción Libertador del Perú Esta unidad de despreación Ha estado presente en los acontecimientos Más importantes De la historia nacional peruana El tema es honor, tradición y lealdad A continuación hará su paso la batería de artillería volante Que fue creada también como integrante de la legión peruana de la guardia El 18 de agosto de 1821 Por el general Don José de San Martín Tuvo destacada participación en la batalla de Junín y Ayacucho En la batería de artillería volante en estos instantes frente a la tribuna oficial Que tuvo destacada participación en la batalla de Junín y Ayacucho